Alforja campesina, pinolera, sos el mero escapulario de mi tierra. Cuando vienes del pueblo de Intergada, me pareces a una ingresa embarazada. Alforja campesina, proletaria, oloroso a trigo nuevo ya quebrada. Yo te quiero por ser hija de mi brazo, hermanita, peor del calabazo. Dicen que en el chilamate Juan Carmenate murió, los pocoyos siempre cantan donde el campisto cayó. Ya viene la fiesta de agosto y a noche vamos a estar en pie. Venga baja el gallo giro que adopta sin miro el emergente. ¡Y viento el gallo giro! Como un chilotito tierno, pulgurante bajo el sol. Nace el frente sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. ¡Viva Nicaragua Libre! Aquel almendro que onvela té es el testigo de mi niñez. Bajo su fronga de ancha mesina Aire redondo de calentura Por tu cariño, María Andrés Zapatos duros, pantalón chico Mire la aurora de tu rubor Y el fondo claro de tus pupilas Como los rosas de aguas tranquilas Donde mi infancia se sumergió